Esto también tiene que ver con música. El menor de los hermanos Jonas está a pocos días de llegar a Chile. Este martes se presentará como solista con su banda The Administration. Aún quedan entradas para la venta y esta es la única presentación de Nick Jonas aquí en nuestro país. María Jesús Muñoz tiene los detalles. Es una persona que le he tomado mucho cariño con el tiempo. He crecido con él y eso lo hace ser especial. Es como casi un amigo que no conozco. Esa impresión es compartida por miles de sus fanáticas chilenas que al igual que Masi esperan ansiosas el 4 de octubre. Ese día el menor de los hermanos Jonas se presentará en nuestro país en un único concierto. Y bueno, viene a presentar su disco solista. Llevamos 8000 entradas vendidas para un lugar de 10.000 personas, así que quedan muy pocas. Ahora viene con una banda que tiene cuatro músicos y que se pasea dentro de lo que es su repertorio por hacer cover de Coldplay o de Bruno Mars o también cantar algunas canciones de los mismos Jonas, pero con arreglos que son bastante distintos. Así está el martes en el Movistar Arena. Y Masi tuvo que ahorrar para tener su entrada. Está tan expectante que revisa constantemente los videos que han subido fanáticas de otros países a YouTube. Este está entre sus favoritos. Es parte de la presentación de Nick Jonas en Sao Paulo. O sea, en histeria porque faltan muy pocos días para que se llegue a Santiago y lo que se repitió en Sao Paulo llegue aquí. Entonces va a ser histeria. Uno lo ve y se pone los pelos de punta. La banda de los hermanos Jonas está en una especie de paréntesis, una pausa, por ahora en puntos suspensivos, en la que Nick lanza este álbum en solitario. Bueno, las letras de las canciones hablan de cosas que le han pasado a él, como que son consentimientos y de verdad hablan cosas que nos pasan día a día y eso como que lo hace ser especial. El reencuentro de Nick con sus fanáticas chilenas está en la cuenta regresiva. Aún quedan entradas a la venta.